La donación de 19 sillas adquiridas hace dos años por el síndico municipal y donadas ayer en sesión ordinaria de Cabildo, refleja la falta de profesionalismo en la elaboración del presupuesto 2013, que estuvo a cargo de la entonces tesorera municipal Claudia Canto Mézquita, por no considerar comprar ese mobiliario con un costo de 3.900 pesos. Es increíble que a más de dos años que fueron adquiridas 19 sillas, se estén donando apenas cuando esta administración ya esté en un proceso de entrega-recepción. Esto habla de la falta de controles internos en un proceso administrativo en la Dirección de Servicios Públicos, donde fueron donadas las sillas y del pésimo trabajo efectuado por la ex tesorera, y que a partir de septiembre será la nueva síndico municipal en la próxima administración, dijo el regidor Enrique Alfaro Manzanilla. Solicitó a la síndico redoblar esfuerzos para revisar que las diversas áreas municipales no presenten este tipo de irregularidades y en su caso sean identificadas en el proceso vigente de entrega-recepción para poder entregar debidamente bienes del patrimonio de todos los meridianos en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Noticias Día a Día.